Mirad chicos y chicas, si sois jugadores de Dark Souls o si lo vais a ser en un futuro, esto os vendrá muy bien. Antes de enfrentarnos al primer jefe, debemos hablar con esta anciana que nos dará un estandarte. Si volvemos a hablar con ella, nos dará un objeto que se llama juramento o algo así. Esto te permite invocar a un espíritu azul que te ayudará en la batalla cuando otro jugador invada tu mundo. Como por ejemplo en el vídeo que subí anteriormente, la puta invadió mi mundo y con ese objeto tuve la posibilidad de invocar a ese espíritu azul que me ayudará a combatir contra él. Sí, hijo de él. Y no solo eso, también recibiremos un trofeo. No encontrarás a los lords de Cinder aquí. Ellos han dejado, ido, a sus habitantes de casa, convergiendo en la base de este castillo. Se mirar hacia la parte superior del alto de la montaña, Forge on through the Great Gate, y raise este banner para seguir. Este mensaje de un desastres es para ti. Es el insignia de un antiguo Covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers Then etch this upon your heart And the old concord will beckon noble blue sentinels To hunt these foul spirits Unkindled one, head to the high wall's base Go through the great gate and raise this banner to proceed But beware, the dog keeps a close eye on things The vile watchdog of the Boreal Valley 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 Hasta pronto Hasta pronto The vile watchdog of the Boreal Valley 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 Gracias por ver el video.